Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Tú latina, yo latino, en mi parito junto conmigo, la comunidad completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es mira TV y mira que bien se ve. De luna a viernes comienza y ya estamos al aire, tú sabes, al aire y no lo cambien, no. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Este segmento es presentado por Valderrama Spa, donde la salud y la belleza es lo más importante. Teléfono 352-484-9452. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, aquí con ustedes su amiga Mabel Valderrama de Valderrama Spa. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es la cavitación para disminuir medidas y lo que es la radiofrecuencia para reafirmar esas pequeñas o grandes partes de nuestro cuerpo que decidamos ir reafirmando poco a poco con las gracias y las buenas noticias que son estos aparatos que son de última moda, por decirlo de alguna manera. Estamos ahora entonces en época de vacaciones, donde todo el mundo queremos lucir nuestros trajes de baño, nuestros shorts, en fin, lucir un poquito más de esas carnitas. ¿Qué necesitamos? Reafirmar, deshacernos de esa celulitis o quizá disminuir unos pequeños centímetros o pulgadas de la cintura o del estómago. Con la cavitación nos va a deshacer la grasa en el cuerpo, en la zona que uno decida. Y exactamente bebiendo mucha, mucha, mucha agua, muchos líquidos, es como nos vamos a deshacer de esa grasa que tenemos en el cuerpo. Pero ahora, ¿qué va a suceder con esa parte del cuerpo en la que ya nos deshicimos de la grasa? Va a quedar un poquito floja, ¿verdad? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es utilizar la radiofrecuencia. La radiofrecuencia lo que va a hacer es calentar a muy alta temperatura lo que es la dermis, donde está dormido el colágeno desde hace los 25 años que dejamos de producirlo. Entonces, lo que se hace es calentar ese colágeno, subirlo hasta la epidermis, y es ahí precisamente donde la piel se va a ver elástica, firme. Eso es lo que hace la radiofrecuencia. Entonces, amigos, pues ya les platiqué qué es lo que hace la cavitación y la radiofrecuencia para que estemos en este verano luciendo una piel y un cuerpo excelentes o como mejor nos querramos sentir. Bien, bueno, amigos, como ustedes se pudieron dar cuenta, es un procedimiento que no es muy difícil con unos resultados espectaculares, verdaderamente. Estas sesiones, bueno, vamos, para disminuir, por ejemplo, el estómago. Todo depende de qué tanto volumen tengamos en el estómago, ¿verdad? Es el número de sesiones que tenemos que practicar. Ahora bien, están juntas la cavitación y la radiofrecuencia, pero también las podemos separar. Yo les comenté que primero la cavitación, después la radiofrecuencia para reafirmar. Estaríamos hablando para disminuir, digamos, de 2 a 3 pulgadas, de unas 10 sesiones, aproximadamente 10, 12 sesiones. Esto depende del cuerpo, ¿verdad? Y cómo reacciona nuestro cuerpo. Pero también podemos utilizar la radiofrecuencia solita para reafirmar, porque seguramente ya bajamos de peso o dejamos de hacer ejercicio y necesitamos reafirmar un poquito esos muslos o los brazos probablemente. Se puede utilizar la radiofrecuencia también para eso. Estoy a sus órdenes en el teléfono que aparece en pantalla. No dejen de hacer su cita, donde les atenderé personalmente. Y independientemente de este servicio que acabamos de ver, existen otros servicios también, como es los faciales de rejuvenecimiento, faciales para ayudarles con el acné, faciales para disminuir las manchas de sol o las manchas que son causadas ya por cuestiones hormonales, ¿verdad? El de rejuvenecimiento es una cosa impresionante, porque nos va a ayudar a disminuir todos los signos y marcas de expresión que hacemos cuando nos reímos, cuando hacemos la cara de enojados, ¿verdad? Incluso las de la sonrisa. Ahí utilizamos también la radiofrecuencia para reafirmar cara, cuello, líneas del pecho. En fin, es una verdadera maravilla. También tenemos los masajes de relajación, masajes para activar el sistema linfático y también los masajes que se dan en los pies que conocemos como reflexología. Amigos, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente día. El show número uno ya va a empezar. ¡Vámonos! ¡Préndelo! ¡Préndelo! Con latina, yo latino. Every party, todo junto conmigo. La comunidad completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor. Que todo es Miratv, y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire. Tú sabes. Al aire y no lo cambien, no. ¡Buenos días latino! El show número uno ya va a empezar. ¡Préndelo! 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 ¡Ja, ja, ja, ja!